Bienvenidos a Bendita Web, el podcast en donde hablamos sobre tu activo digital más importante, tu página web. Este espacio llega a ti gracias a Playful Agency. ¿Tienes problemas para posicionar tu página web en Google? Si la respuesta a la pregunta es sí, empieza a entender lo que está pasando. Entra en auditoria-seo.playfullagency.com y hazle a tu sitio web una auditoría SEO completamente gratis. Descubre la salud de tu página web conociendo los errores más relevantes. El enlace está en la descripción del video. No dejes de hacerlo. En esta temporada de 10 episodios hablaremos sobre páginas web y cómo optimizarlas. También hablaremos sobre la experiencia de los usuarios, los motores de búsqueda, las palabras claves y, por último, cómo auditar y medir tu sitio web. Puedes ver esta temporada como la base, los cimientos, el punto de partida en este recorrido para transformar tu sitio web en una máquina de generación de clientes. Pero antes de empezar, ¿quiénes somos nosotros? Bueno, seguramente no saben que José es diseñador gráfico, bueno, licenciado en diseño gráfico, básicamente, ¿no? También es maracucho de nacimiento, aunque todo el mundo cree que es argentino o uruguayo. Y bueno, José, digamos que es la parte creativa y estratégica de Playful. Ale es ingeniero en informática, aunque todos piensan que es diseñadora y para ser justos con eso, la verdad es que lo es, porque Ale tiene una marca de ropa y es la diseñadora en esa marca de ropa, así que creativa es, ¿no? Y sin embargo, Ale en Playful es el brazo ejecutor, la parte tecnológica. Qué raro, ¿no? Bueno, somos socios desde hace 10 años, nos conocimos en el último trabajo que tuvimos antes de emprender. Desde entonces hemos vivido muchas cosas, ¿no, José? Así es, bueno. Buenas y malas, como todo emprendedor, básicamente, ¿no? Pero que la verdad nos han dejado muchos aprendizajes que hoy queremos compartir con todos ustedes. Vale, muy bien. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? El nombre de este episodio se llama Comenzando desde cero. ¿Es necesario una página web? Y vamos a tratar de cubrir cosas como el por qué, para qué, los tipos de página web, etcétera. También creo que algunas recomendaciones, ¿no? Quedamos después de ver eso. Sin duda. Y vamos a tratar de asumir posturas distintas como para tener un programa que pueda dejar a ustedes la posibilidad de decidir. Aquí lo que queremos es plantearnos unas preguntas, Ale y yo, y tomar una posición, una postura. O sea, tratar de que cada quien dé su postura sobre esa pregunta. O su punto de vista también. O su punto de vista, exacto. Entonces, la primera pregunta sería, Ale, ¿por qué nosotros decimos que la página web es tu activo digital más importante? Yo creo que porque es un activo que te pertenece. No le pertenece a nadie más. Es tuyo. Lo vas a poder modificar siempre que quieras. Vas a poder cambiarle los colores, los estilos, la estructura. Adaptarlo a ti, básicamente, y a tu buyer persona. Es decir, a tu cliente ideal. ¿Ok? Y así le vas a poder sacar mejor provecho a eso que estás construyendo, que es tuyo. Yo lo vuelvo a decir. No, no le pertenece a otro. Si lo quieres cerrar mañana, te quedas sin nada. Y te va a permitir también ganar autoridad, levantar base de datos con posibles clientes que pueden llegar a ti o vender tus productos o servicios. Sin importar si cada uno de nosotros asume una posición diferente. Igual nosotros somos pro páginas web y por eso la razón de este podcast. Pero uno yo creo que las grandes organizaciones, o sea, vamos a suponer que tú sabes una empresa. Marcas muy grandes. Sí. Si tú eres un empresario o un emprendedor muy pequeño, probablemente no la necesitas o piensas que no la necesitas. Piensas, exacto. Pero las grandes organizaciones que están metidas dentro de negocios internos están metidas en dos plataformas. O sea, o están móviles y estás en web. Sí. O sea, pero estás en una estructura que controlas. No estás en una estructura que es de otra persona. Te metiste en eso porque era como la moda y donde tenías que estar, ¿no? Pero no es como el primer impulso que tuviste como marca cuando pasaste al mundo digital. Entonces, y adicional, para complementar tu último punto que es el tema de la base de datos, hay una frase que dice, el dinero está en la lista. Y esto probablemente es una frase que viene desde mucho antes de que existiera internet. Porque el direct mail era una forma de hacer negocios hace burda de tiempo. Es decir, la gente enviaba. Habían personas que hacían cursos por correo físico. ¿Ok? De hecho, hay un libro que se llama Principles, que es de Ray Dalio. Ok. Que él habla sobre cómo aprendió el tema de la bolsa. Y él aprendió básicamente porque se inscribía en unos cursos que le llegaban. O sea, en el periódico él se inscribía en un curso y le llegaba a través del correo, ¿no? Entonces, digo todo esto porque cuando es algo que vas a poder hacer con un sitio web. Claro, cuando tú tienes las direcciones de correo, cuando tú conoces quién es tu prospecto, ahí es donde está el dinero. Total. Ahí es donde tienes la posibilidad de generar y transformar eso en un cliente. Exacto. Ok. Entonces, bueno. Bueno, incluso también hace muchos años muchas empresas se especializaban en vender listas de correo. Sí. Y costaban mucho dinero, ¿no? Todo el mundo, si no las habías creado, ¿no? Desde cero. O no tenías como esa herramienta que te permitía ir sumando posibles clientes futuros. O personas interesadas en tu marca, tus productos o servicios. Sí, igual cuando las regulaciones no habían llegado a lo que hoy en día están. Entonces, por eso decimos que es fundamental y que esto básicamente hace que esto se transforme para nosotros en tu activo digital más importante. Quisiera saber cuál crees que es la utilidad de una página web, José. Ok. ¿Por qué es importante? O sea, ¿qué beneficio trae para una marca o para un emprendedor tener una página web? Yo pienso que hay un tema en la posibilidad de adaptar la página web a tu tipo de negocio que a mí me parece que la hace sumamente útil. Es decir, la flexibilidad que te da y que va a ser tan extensa como tus capacidades para programar eso que quieres o como para... Generar contenido incluso también, ¿no? Sí, no, pero no tanto en la generación de contenido, porque la generación de contenido es otra cosa. Hay una expresión de una idea en un artículo y eso es muy sencillo. Pero yo me refiero a que una banca en línea es una página web. Ah, total. O un foro es una página web. Entonces, lo que me refiero es que hay una utilidad basada en qué tanta habilidad tienes tú para programar eso, para contratar a alguien que lo haga o para comprarla de un tercero que ya la tenga. Exacto. Y eso te permite, esa flexibilidad te permite hacer que sea tan útil como tú necesites de eso para tu negocio. Claro. No sé si... Sí, sí, total. Yo también creo que te va a permitir dar a conocer tu marca, ¿no? Tu empresa, tu pyme, los productos con mayor detalle, ¿no? Porque eso es algo que a lo mejor en otros canales, bueno, te limitas a lo que esa plataforma te permite, ¿no? Hablo, por ejemplo, de las redes sociales o de Twitter. Tienes una cantidad de caracteres, algunos formatos, pero en una página tú puedes generar, digamos, mayor confianza, porque una persona seguramente va a buscar a ver si tú no solo estás en redes sociales, sino también tienes una página web y generar confianza a través de contenidos con diferentes formatos, sean fotos, sean videos, sean artículos y también verte como una empresa más seria y formal, ¿no? No como alguien que de repente está en redes sociales, dejó de publicar un montón de tiempo o tiene una frecuencia de publicación muy baja, entonces te da esa sensación de que ¿será que están trabajando o no? ¿Será que están enfocados de verdad en ese negocio o no? Y yo creo que además es lo que te va a permitir, si tienes una página web, definir una estrategia SEO, porque tiene que ser el centro, tu pilar para esa estrategia tiene que ser tu página web y también para cualquier estrategia online que tengas, ¿no? Porque es tuya, o sea, y vas a poder hacer todo lo que tú quieras dependiendo de lo que tú decidas, de lo que necesite tu marca o tu producto, ¿no? Te pregunto, ¿toda empresa tiene que tener una página web? Uy, yo creo que sí, o sea, yo creo que eso no debe ser algo opcional, o sea, que me lo planteo, puede ser que sí, puede ser que no, yo creo que es algo necesario para tu negocio, para tu marca, para tu producto, te va a permitir ganar visibilidad, credibilidad, ofrecer un mejor servicio a los usuarios y llegar a un mercado global, que a lo mejor con otro tipo de canal no lo vas a poder hacer, ¿no? Y además, que, perdón, que yo creo que lo más importante es que te va a ayudar a posicionar en buscadores como Google. Yo recuerdo nosotros cuando arrancamos, igual cuando nosotros arrancamos no tuvimos páginas, sino como hasta, no sé, el tercer año, ¿no? Entonces, yo siento que uno como, hay que ver esto desde dos puntos, ¿no? Uno es, ¿en qué punto estoy yo como emprendedor o como dueño de empresa, ¿no? O sea, estoy arrancando, pero si estoy arrancando, evidentemente hay una cantidad de cosas que probablemente tú tengas que hacer primero si tu negocio no depende del medio digital, ¿ok? Exactamente. Y en ese sentido, lo que sí yo creo que, ojo, mi respuesta es igual, sí. Yo pienso que toda empresa debería hacer una página web, pero mi recomendación sería que la gente haga un gasto en el dominio. Que lo compre. Ajá, así. No la tenga todavía. Así no lo tenga todavía. O sea, así vaya a demorar unos, no sé, dos años para hacer esa página. Bueno, incluso creo que es mejor eso a cosas que he visto también del grupo de emprendedores que entra a través de auditoría guionceo, auditoría seo en playful, que es que haces el sitio en Wix, por ejemplo, pero no compras el dominio. Pero no tienes un dominio, exacto. No compras el dominio. Y eso es una oposición, además, ¿no? Porque está Wix, Wix, Slash, una cantidad de caracteres que ni siquiera se parecen a tu marca. No necesitar esa página a alguien para que... Exactamente. Entonces, sí, yo además había como colocado acá que hoy en día yo pienso que hay opciones gratuitas para armar una web o de muy bajo costo que... Que son necesarias, además, ¿no? Suponiendo que tú ya pasaste por ese periodo en donde priorizaste gastos, yo siento que tú podrías agarrar y decir, o sea, no podrías... Yo siento que frenarte porque, mira, no tengo el dinero para hacer esto ahorita, es quizás una posición en donde no has investigado todas las herramientas que puedes tener, que incluso te van a permitir hacer algo gratuito y adaptado a tus necesidades y a tu presupuesto, ¿no? Que es algo que preocupa a muchísimos emprendedores. Entonces, hablando de la negación, ¿ok? Yo pienso que el punto más importante de la negación tiene que ver con la generalidad o la generalización. Es decir, con decir, yo no voy a hacer una página web porque eso es demasiado complejo. Entonces, aquí viene la pregunta que también habíamos preparado para el programa de hoy, que es tipos de páginas web. Es decir, ¿qué tipo de página web necesita una empresa, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos fue tratar de establecer un versus sobre más o menos los tipos de páginas web que nosotros identificamos. ¿Cuáles son los pros y algunos contras? Exacto. Porque eso es importante también evaluar. Y vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio. Porque yo siento que cuando tú empiezas a evaluar el tipo, tú a lo mejor también puedes dejar de sobredimensionar el proyecto de hacer una página web. Total. O sea, tú no necesitas hacer una mega página para poder tener esa presencia. Tú puedes hacer algo un poco... Que además esté adaptado a lo que tú necesitas. Sí, total. O sea, no tienes que tenerlos todos al mismo tiempo y tampoco tienes que, digamos, no tenerlo, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena también evaluar qué es lo que realmente necesitas en el punto en el que estás. Vamos a empezar con dos ejemplos. Ok. Primer ejemplo sería programado versus plantilla. Que básicamente lo que quiere decir es si yo voy a contratar a un programador o a una empresa que haga esto o voy a contratar a una empresa de SaaS, que es software as a service. Es decir, algo como Wix o de repente alguna solución como wordpress.com para hacer la mía y la voy a hacer yo. Ok. Entonces, tú vas a hablar sobre programado. Programado. Exacto, porque eres la programadora de esta dupla y yo voy a hablar sobre plantilla. Sobre plantilla. Porque eres el diseñador que solamente las pone bonitas. Exactamente. Bueno, no tan feo así. Ok. Echando bromas. Ok, entonces, arranca tú con programado. Sí, bueno, este es el dilema, digamos, de todos los emprendedores, ¿no? Hago algo desde cero que me va a llevar muchísimo tiempo o me voy por algo mucho más rápido y sencillo. Y aquí yo digo que todo va a depender de lo que necesites, ¿no? Del presupuesto que tengas, de la urgencia en sacar esa página y en el punto en el que se encuentre tu negocio. Los sitios web, por ejemplo, los programados, sin duda van a permitir que tú tengas un sitio hecho a tu medida, es decir, a tus necesidades y destacar entre millones de sitios web que existen, ¿no? O sea, que a veces pasa en una plantilla, hay muchos que se parecen y todos son iguales, ¿no? También si necesitas, por ejemplo, conectar tu página a sistemas propios que tengas, ya sea de inventario, por ejemplo, o administrativos. Y eso no necesariamente vas a conseguir una plantilla que se adapte específicamente a ti, ¿no? Y eso, bueno, sin duda requiere que sea un desarrollo desde cero. Bueno, vas a necesitar aplicaciones de tercero, pero incluso ahí quizás haya que desarrollar, programar cosas desde cero, ¿no? Vale, algo que decir sobre las plantillas es que yo siento que hoy en día se han modernizado mucho. O sea, sitios como Wix, por ejemplo, que han pasado por un proceso de transformación importante, hoy en día ofrecen una variedad de plantillas muy distintas entre sí, categorizadas además, es decir, por sector. Bueno, Wordpress también, o sea, tiene categorías y todo. Evidentemente, sí, sí. Bueno, todos ellos. Sí, todos ellos. Wordpress, Wix, ClickFunnels, en fin. Y eso, yo pienso que ahorra un tiempo tremendo a la hora de iniciar un proyecto web. Es decir, es como, si yo veo categorías y entiendo, digamos, lo que pasaron esos diseñadores para llegar a esas plantillas, también ahí se ahorra una cantidad de tiempo en experiencia de usuario y en ofrecer una solución que puedo hacer que se adapte a mí, ¿no? Y sin hablar de, evidentemente, la posibilidad que dejan todos estos sitios web de dejarte cambiar colores, fuentes, estilos, como para que tú trates de que eso se diferencie. Se diferencie. Yo creo que el error, ¿ok? Y esto yo lo veo en las personas que llegan al funnel de auditoría. El error es no pasar suficiente tiempo en el diseño. O sea, como tomar la plantilla y directamente, ¿no? O sea, pasarla directamente. No pasar tiempo así. Y otra cosa es no pasar el suficiente tiempo en el proceso de generación de imágenes, ¿no? O sea, yo a veces he visto logos que están mal subidos o con el tamaño incorrecto, pixelados, borrosos. Sí, también creo que pasa que te enamoras de una plantilla que es muy bella porque, bueno, básicamente las ponen así para que tú te convenzas de que esa es la plantilla que quieres comprar o descargar, ¿no? Y no necesariamente eso se adapta a tu capacidad de generar un contenido similar. Por ejemplo, si utilizas una plantilla que está basada en fotos y después tus fotos no son bonitas, no son profesionales. O sea, cuando haces el cambio de ese contenido, digamos, de ejemplo a tu propio contenido, se ve horrible. O sea, y no se parece después en nada a lo que compraste. Entonces, es eso que creo que dices, ¿no? También es como buscar qué se adapta a mí y a mi capacidad de generar para que eso se vea lo más parecido posible a lo que compré, ¿no? Háblame del SEO, Ale. Bueno, ahí yo tengo como ciertas, digamos, disyuntivas, puede ser. Pero, sí, cuando haces un sitio desde cero, tienes mayor flexibilidad para hacer optimización en el sitio web, ¿no? Y yo creo que eso es algo también importante a la hora de seleccionar si es que vas a hacerlo con una plantilla. Tienes que ver bien si esa plantilla está optimizada para SEO. Porque si no, vas a tener muchas limitaciones al momento de posicionar eso que te va a costar dinero o que te va a costar tiempo. Y si no tiene el objetivo de posicionarte, básicamente es como que nadie te va a ver en Google una vez que la hagas, ¿no? Entonces, creo que el sitio web, cuando lo haces desde cero, te permite optimizar mejor esa página. Tienes mayor control sobre lo que puedes hacer o no en ese sitio web. Vale, yo te voy a decir algo que también he visto en el grupo de personas, de empresarios y emprendedores que han llegado a Auditoría SEO. Y es que muchas veces a quien ellos han contratado para hacer las páginas web, digamos, es un diseñador web. Muy talentoso en la parte de diseño, pero con muy poca observación de lo que pasa en el código HTML. Exacto, o de usabilidad. No necesariamente... Sí, pero yo me refiero a que muchas veces, porque en los reportes que nosotros arrojamos de auditoría, el mayor problema son etiquetas de H1, o sea, etiquetas de SEO. Que no están contempladas, claro. Entonces, ahí yo siento que el trabajo en plantilla o el trabajo en un software como Wix o WordPress y tal, con sus aplicaciones de terceros o con su aspecto pensado para SEO, facilita un poco... Resuelve ese problema. Resuelve esa parte. O sea, si no tienes mucha experiencia mirando el código por detrás, tener eso te lo va a resolver mucho más. Lo que sí puede pasar, porque a veces lo he visto incluso con páginas hechas en plantilla, que no llenan los apartados. Y los dejan vacíos. Los apartados títulos están vacíos, los apartados metadescripciones están vacíos, o sea, todo está vacío. O tienen textos que no corresponden. Que no corresponden. Yo, por ejemplo, he visto en varios, incluso marcas grandes que hemos manejado dentro de Playful, que el H1 es haga clic aquí. Sí, exactamente. O sea, cuando un H1 tiene que ser el encabezado y lo que le dice al robot de Google, de qué va tu página, ¿no? Y haga clic aquí es nada. Sí. O sea, estás con el universo de páginas diciendo qué va, ¿no? Vale. Vamos a movernos a otro grupo, esta dupla de tipos de páginas, que son corporativas versus funnels. Es decir, páginas muy tradicionales desde lo corporativo con su misión, visión y contacto y todo esto. Todo lo que lleva, exacto. Versus funnels. Y tú vas a hablar sobre páginas corporativas. Muy bien. Sí, bueno. Yo creo que una página corporativa básicamente termina siendo una gran vitrina, en donde la marca puede mostrarle al usuario de qué va la empresa. Como tú bien lo acabas de decir, misión, visión, pero también los productos, los servicios, incluso artículos de interés con información relevante para los usuarios, formularios de contacto, incluso secciones o apartados donde los usuarios pueden descargar algún, digamos, complemento que le va a ayudar a resolver algo, pero que también funcionan, digamos, como un punto de referencia donde los usuarios van a poder ver con más detalle o tener mayor contacto con diferentes áreas de esa empresa, ¿no? No es algo como tan cerrado, sino le permite ver como un panorama global de lo que esa marca ofrece a nivel de productos o servicios, ¿no? Entonces, bueno, eso sería como lo que yo veo de una página web corporativa, ¿no? Vale, algo que yo siento que hemos aprendido a la fuerza es que mi tema con las páginas corporativas es que se piensa que una vez que tú las estructuras con esa información de misión, visión y todo eso, la gente las va a navegar. Y es mentira. Y es bastante mentira. O sea, nosotros, por ejemplo, vemos muchos de los reportes que vemos de clientes que el promedio de páginas vistas de las personas mayormente es de 1.1. Eso quiere decir que en promedio la gente visita una página. Exacto. Ya, a donde cayó. Punto. Y si no les funciona, se va y la tasa de rebote aumenta. Es una locura. Entonces, algo que yo veo importante en los funnels es que tú solucionas eso porque el funnel es básicamente una sola página con una función, ¿ok? Y si tu producto, si tu empresa vende un producto o servicio muy específico, tú a lo mejor solamente necesitas un funnel, ¿no? Necesitas armarte una página web con todo ese montón de... Es que vas a distraer al usuario de lo que requiere. Lo vas a mover rápidamente. Vale, muy bien. Vamos a movernos a institucionales versus blogs. Y aquí ya a mí me toca hablar... La parte fea. De la parte institucional. No, pero... No, no es fea. Mentira. No, no. Lo que pasa es que cada cliente tiene su necesidad. Y aquí, cuando yo estaba preparando el material para la parte institucionales, se me ocurrió el tema de universidades, ¿no? Sí. Bueno, que Ajuro necesita algo así. Banca necesita algo así. O sea, tú necesitas ese tipo de estructura. Salud también necesita algo así. Entonces, ahí yo diría que hay corporaciones o instituciones cuyos websites deben diseñarse para levantar un perfil profesional. Incluso muchas veces un perfil internacional, en donde se vea con claridad la misión de esa institución. De repente, los proyectos en los que has trabajado, de dónde viene tu experiencia. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado para compañías grandes como empresas que son petroleras o que le trabajan a petroleras, donde es relevante saber qué es lo que hay detrás de la marca. Yo te voy a contar algo, pero primero háblame de los blogs. Y yo después te voy a decir algo. A ver, yo siempre, o creo que es una de las cosas que siempre le decimos a los clientes cuando tienen como esa necesidad, quiero hacer un blog, ¿no? Y yo creo que lo más importante al momento de plantearse, hacer un blog o no, es saber si vas a tener la capacidad de generar contenidos de manera frecuente. Porque un blog no lo puedes tener con un solo artículo que actualiza o creas otro dos o tres meses después, ¿no? Entonces, sin duda, es algo que te va a permitir, digamos, establecer una posición o ser una referencia, ¿no? O tener autoridad dentro de tu categoría con temas de interés que respondan, digamos, a las dudas o preguntas que pueden tener tus usuarios. Y eso es lo que nosotros dentro de Playful llamamos responder a la intencionalidad de búsqueda. Pero si no tienes la capacidad de generar contenido, no te vayas por ahí. O sea, vas a, digamos, a perder el tiempo, vas a perder el dinero, porque eso es lo más importante, que tú tengas, digamos, esa capacidad y ese compromiso, ¿no? De generar contenido constante que además posicione y que además te permita atraer tráfico con contenido de valor. Yo pienso que la gente también, porque estás echando un poco para la calle a los blogs, ¿no? No, no. Es decir, estás como hablando mal ahí. Es que digo que es importante tener constancia en la publicación, si no, no vale la pena que hagas eso. Ahí eso quería ir. Yo creo que es que la gente muchas veces, o sea, si tu nivel de expertise, o sea, tu organización no desarrolla contenido habitualmente, no sabes por dónde empezar. Y para eso hay algunas técnicas, para poder, digamos, así como el escritor rompe la hoja en blanco, también hay organizaciones que si empiezan a trabajar el contenido desde la documentación, y no tanto desde la producción del contenido desde cero, es mucho más sencillo, pero documentar es mucho. Y esto lo dice Gary Vaynerchuk en casi todas las intervenciones que él tiene en su cuenta, ¿no? Pero ahora te voy a hablar de algo sobre instituciones que me parece importante, ¿no? En la Universidad de Kansas, hizo un breve estudio hablando sobre el rol de los sitios web en las universidades en esta era de internet, ¿no? Y dentro de ese estudio hay una cita que me pareció brutal para este programa y que te voy a leer, ¿no? O sea, le preguntaban a alguien cómo era su opinión sobre los sitios web de instituciones grandes, ¿no? Entonces, él decía, cuando estaba buscando universidades en las que postularme, sus sitios web tuvieron un impacto en mí. Por supuesto, el sitio web no era tan importante para mí como las credenciales de la escuela. Pero marcó una diferencia en cómo yo veía la escuela. Entonces, me parece una cita brutal porque un poco lo que tú decías cuando estabas hace poco, comentabas, es más importante en las grandes instituciones su bagaje, ¿no? Su experiencia. Su experiencia. Pero la gente sí tiene una posición completamente diferente una vez que entra en una página web institucional. La gente sí cambia su manera de pensar sobre esa institución una vez que entra a su sitio web. Entonces, si tú tienes ese activo y lo tienes desatendido, pues la gente va a sentir que tú, es decir, que no estás ahí. Entonces, en este caso, que eran instituciones de educación, me pareció brutal porque esto es un estudiante buscando dónde matricularse que claramente estaba yendo a esas instituciones porque la experiencia que esas instituciones tienen y no por su sitio web. Pero una vez que entró y lo navegó, dijo, bueno, a lo mejor esta gente se ve como más moderna, más actualizada, quién sabe. No lo sé decir. Cambia tu percepción una vez que tú visitas. Con esa marca. Ok. A mí me ha pasado. Yo he visitado páginas web de marcas que me parecen horribles y digo, ¿por qué? Es decir, ¿por qué esta marca es tan cool o que me gusta tanto? Tiene este sitio. O sea, que eso sí cambia un poco tu percepción. Vale, vamos a movernos entonces a... Tiendas online e-commerce. Ajá. Tiendas en línea versus e-commerce. Versus funnels, perdón. Tu posición entonces aquí es funnels. Ah, e-commerce. E-commerce, ok. Sí. Yo creo que sí. Bueno, si tienes muchos productos que ofrecer o muchos servicios, lo más recomendable es que tengas una tienda online. Sí, total. Claro. Porque no vas a hacer un funnel por cada producto. O sea, se te va a ir la vida en eso, ¿no? Y que utilices de repente herramientas como retargeting ads que te van a permitir básicamente hacerle seguimiento al usuario y saber qué es lo que hizo en tu página web, ¿no? Y saber si colocó carritos, perdón, productos en el carrito de compras y abandonó, qué producto le gustó más. Porque ahí vas a tener otros problemas, ¿no? Que es lograr que las personas compren alguno de tus servicios. Y saber, por ejemplo, quiénes abandonaron, quiénes agregaron cosas o no al carrito y ofrecerles promociones, descuentos y tratar de llevar a ese usuario a la compra, ¿no? Que es lo que... Mezclando conceptos, Ale. Y antes de yo darte mis opiniones sobre el funnel desde el punto de vista del e-commerce, también en e-commerce hay una cantidad de herramientas que facilitan a emprendedores en el sector de retail a entrar en e-commerce, ¿no? Es decir, por ejemplo, montar una tienda en Shopify o utilizar... Sí, incluso Facebook ahorita tiene, Instagram a través de su botón. Pero igual necesitas tener un URL donde el usuario puede ver en detalle. Entonces vas a necesitar a juros, digamos, el e-commerce, ¿no? Vale, yo hablando sobre mi postura frente a funnels en el tema de e-commerce, es que no todas las compañías que tienen algo que vender necesitan un e-commerce para venderlo. Es así. Entonces, a veces simplemente tú necesitas un proceso de intercambio de dinero. Es decir, un botón en donde tú vendas un... Permitas comprar y ya. Sí, un infoproducto. Exacto. O sea, por ejemplo, nosotros... Con auditoría SEO, ¿no? Es así. Cuando tú entras en el funnel de auditoría SEO, nosotros te ofrecemos ahí la posibilidad de comprar una versión extendida de esa auditoría, ¿no? Eso nosotros básicamente no necesitamos un e-commerce para eso. O sea, lo que necesitamos es un procesamiento de pago, ¿ok? Es un botón de pago. Y esto es porque, bueno, nuestro producto no tiene ese caudo. O sea, nosotros no vendemos inventarios. No tenemos mil productos. Exacto. Entonces, tú no necesitas tener un e-commerce para eso. Y a lo mejor tú de repente te estás... Limitando. Limitando, ¿no? Creyendo que solo la opción es el e-commerce. Porque la única opción sería el e-commerce. ¿Tienes algo más que decir sobre e-commerce? Sí, bueno, yo creo que nosotros, o por lo menos contar sobre nuestra experiencia, ¿no? En la agencia, por ejemplo, utilizamos WooCommerce para el desarrollo de e-commerce porque tiene como una amplia posibilidad, ¿no? Desde plantillas gratuitas y pagas que te optimizan muchísimo el, digamos, el proceso de desarrollo, ¿no? Que además le puedes colocar muchos complementos de pago o pasarelas de pago. Incluso las hemos desarrollado específicamente para clientes, ¿no? Y utilizamos ClickFunnels que, aunque tiene un pago mensual, te optimiza muchísimo y te permite además hacer funnels mucho más rápido, ¿no? Y no tener tanta dependencia de un programador o de alguien que sepa, sino que se puede ejecutar muy rápido, ¿no? Sí, yo justo iba a decir que en el tema de funnels, una de las cosas que, en mi opinión personal, me gusta de ClickFunnels es todo el tema de upselling y cross-selling, que es básicamente la posibilidad de ofrecer un producto mejorado o ofrecer un producto complementario. Exacto. Y eso está brutal. Pero en el caso de e-commerce también, dependiendo de la tecnología que utilizas, hay un montón de complementos que te pueden ayudar muchísimo. A conectar con otros, digamos, con otros componentes externos, sea de inventario, sea de pago. O sea, hay muchas posibilidades hoy en día. Vale, llegando al final, ¿ok? ¿Cuáles serían entonces las recomendaciones? Sí, yo creo que lo primero, después de todo esto que acabamos de comentarles, es que es importante que tengas definido el objetivo y el presupuesto para esto, ¿no? O sea, porque eso te va a definir, digamos, el objetivo te va a permitir definir qué tipo de página debes tener. Entonces, por ejemplo, si quieres tener presencia en web y plantearte una estrategia de SEO, mi recomendación es que tengas un sitio corporativo y un blog, ¿ok? Porque básicamente el posicionamiento lo vas a lograr generando contenido, ¿no? E indexando páginas en ese sitio. Ahora, si lo que quieres es convertir o vender, un funnel es como la opción más importante, ¿no? Si quieres ganar autoridad dentro de tu categoría generando contenido de valor, sin duda deberías irte hacia un blog. Y si tu mayor interés es vender muchos productos que tienes en tu tienda física, por ejemplo, o no tienes un local comercial, pero necesitas vender, a lo mejor lo más recomendable para ti es un e-commerce, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí esta información le va a permitir a nuestros oyentes entender un poco hacia dónde va y también definir y plantearse ese objetivo, ¿no? Yo pienso que mi recomendación viene de una experiencia de vida, ¿no? Hay una cosa que nosotros hemos aprendido cuando uno empieza a mirar como metodologías águiles. Hay algo que se llama el walking skeleton, que en español es el esqueleto caminante, ¿ok? Y es una máxima dentro de un proceso de trabajo ágil en donde tú te imaginas tu proyecto web, ¿ok? O tu proyecto móvil. Lo soñado. Lo soñado, ¿ok? Con todo lo que tú quieres que tengas, ¿no? Y luego empiezas a definir cuál es la funcionalidad básica para mi negocio, ¿ok? Es decir, un esqueleto podría caminar sin piel, sin músculos, sin un montón de cosas, solamente el esqueleto caminante. Y lo mismo pasa con una página web, o sea, si mi proyecto es tener un e-commerce, ¿cuál es lo más básico que yo puedo construir? ¿Y por qué les cuento esto? Porque yo siento que muchas veces uno se paraliza en la intención de iniciar un proyecto web. Porque lo quieres todo. Porque lo quieres todo. Al inicio. Y es imposible eso. Sí. Imposible. O sea, tú tienes que arrancar con algo básico y luego ir agregándole cosas al proyecto web, ¿ok? Nosotros estamos tratando de crear una comunidad, ¿ok? Y un espacio en donde este programa de Bendita Web se alimente de preguntas que ustedes tengan. Entonces, les quisiéramos pedir que chequen en la descripción porque vamos a dejar el enlace a nuestro canal de Telegram con la intención de que entren en Telegram y empecemos a generar una comunidad de ahí dentro, empecemos a dejar preguntas que después Ale y yo y el equipo de producción de Bendita Web vaya alimentando el propio programa y las preguntas que nosotros vamos a ir revisando. Exacto. Queremos saber qué inquietudes tienen, qué te gustaría saber, qué problemas tienes, qué opinas de las páginas web. Si te estás planteando crear una y no sabes por dónde empezar o si ya tienes una y no te funciona. O sea, nos gustaría escucharte, ¿ok? Vale, muy bien. Cerrando, síganos en Instagram como arroba somos playful para ver el contenido que nosotros publicamos ahí sobre marketing digital y acceso directo a todos los activos digitales que tiene Playful. No se pierdan el próximo episodio de Bendita Web, un podcast de Playful y chao. Chao, nos vemos en el próximo episodio. Chao, nos vemos en el próximo episodio.